¿Quieres tener un carro cromo en Car Parking sin hacks? Te enseño, no quedará exactamente como un cromo porque un cromo es modificando archivos, pero quedará algo parecido. Primero tenemos que escoger un carro de preferencia y elegir cualquier color, en este caso yo elegí el rojo porque pienso que quedará mejor, después le ponemos un reflejo, que refleje muy bien y después la otra opción es opcional, aún así yo la elegí. Y listo, no quedará exacto como un cromo, pero será parecido, y depende de tu calidad el juego brillará bien. Eso es todo, no olvides seguirme para más tutoriales de Car Parking, recuerda poner en los comentarios inquietudes o dudas para yo, poder hacer más tutoriales o contenido.